volvimos a grabar después de más de un mes porque no estaba como muchos saben este juego es limbo es un juego de de pasas más que nada rompecabezas y nuestra persona murió y se acabó el juego fin son las flechas y el espacio bueno me toca jugar a mí no quiero así que ahí está se acabó se toma su tiempo bueno esto estar en el limbo significa no están ni muertos ni vivos en un zombie prácticamente en realidad no puedo ir hacia tu de darkness que mierda no rompiste no sé hoy falta que lo tenía que agarrar y lo rompí bueno lo normal es ir hacia la derecha para que tocó el espacio para que el espacio de acción o saltas con la fecha de rey no sé ya bueno pero por suerte tiene pocas teclas no como alis se va a matar aca por alto interesante no estuvo bueno no hay un really fucking really que hora tanto costaba saltar oh pero yo quería saber que había unos pinches ahí abajo bueno que carajo podemos súper asesino oh diás a nosotros nos encanta matar niños no sé por qué siempre todos los juegos estamos matando mmm no hay un espacio no hay si toco y hace eso y tanto pero lo debería de agarrar y traerlo para acá no bueno se mantiene apretado y tira es que eso lo que hace eso es cuando solo toco la derecha no pero mantiene apretada la barra oh bueno no pero oh mantiene apretado y no no entonces otro ah es con control y ahora bitch ves bueno que no no se lo vi en los controles loco mmm hay una soga yo creo que tengo que saltar rápido trepar y oh yeah y ahora mmm mmm agarrate bien bajamos despacio ahora go y te tiras y te matas que hay aca abajo nada que te mate mmm no escucho ruido de agua eso ah ya por la duda no te caiga ay me esta caminando un bicho por la espalda ¿eh? por la espalda la espalda no no reteneslo aca que es? mierda una araña bien una araña como mi pie se esta lleno que bien basta ser aracnofobico y se te llenan de araña la... pero como me estuvo haciendo cosquillita y todo eso y me estaba metiendo y golpeo el micrófono siiii no sabemos espero que siga grabando hasta porque seguro se escucho un puff bueno pero... me tenia que salvar esto me recuerda al juego shivers aguante shivers ¿te acordás cuando iba en el barquito y te comia el fantasma? es una voz de shivers lo volia de... fue el mejor juego que tuvimos en la epoca de los noventa pero era impasable eh o no yo no me acuerdo que bien lo habia terminado la familia después de mil años un vicio desde que termino interesante y ahora que hago no me jodas yo como... ¿como subo? no me jodas no me jodas me agarradero oh beautiful no se tu definicion de... casi se mata mira si alguien muere... si alguien muere así es un genio y ahora como hago Parece que a la derecha te podes agarrar Este juego es tan extraño Vas a tener que saltar Y agarrarte Yo te voy a morir No me vuelvan a dar algo que hacer eso Che, que cari Haces un juego así con tan poco No me jodas, tengo que balancear No, traté de girarte ¿Ves esos pinchos ahí al lado? No, 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 no Pará Te vas a matar Te vas a matar ¿Y cómo crees que suba? Te podes girar Ojalá A ver, subiste el tope Recién estaba ahí Y salta, pero hacia atrás Toca saltar ¿Qué quieres que haga? Un salto mortal Te dije Yo quería morir con los pinches No, es que Capaz que después destrabas logros Haciendo esas cosas Oh, qué belleza Ah, que tengo como una de esas ratitas Que andando Como ese ¿Por qué tengo un maladito? Ah Ah ¿Qué aprendimos? Hoy no te distraigas cuando estás jugando al juego Ah Qué buena muerte No, no No Ay, Dios Estaba muy bueno Es que puedo agarrar una piedra o algo ¿Puedo traer el barco de abajo? No, no, pará Tiene que haber algo agarrable Esto es una rama Esto es una rama Ah, uno de esos bichos que están dando vuelta No he visto ninguno Bien, pues se escuchen Mmm, sí Oh, maripositas Ve, los ven y para acá Pedazo de hueco No creo que tengan nada Y no podés saltar hasta el otro lado ¿Los puedo agarrar? ¿Los puedo agarrar? Tiene Bueno, pero hay que saltarla igual Así que tenés cuidado Bien Eh ¿Por qué no? No se ve sospechoso ¿Eso es un muerto? A ver, agarrate la cuerda a ver si no Es un lady Es una persona muerta Hay una trampa ahí abajo A ver, tendría algo que ver A ver, mirá mi teoría Vos movís la trampa abajo Entonces cuando bajás el cuerpo La trampa lo agarra y te catapulta hacia arriba Ah, o sea que no habrá nada abajo Me suena a buena teoría Más acá Se nos va a cortar la luz ¿Qué es una? Sí, el otro día Hicimos el árbol de navidad Y estuvimos hasta el otro día Para agarrar el corazón Todo oscuro Mientras agarramos el árbol ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horror! Pero lo de catapultarse No sabía No ¡Oh! ¡Oh! ¡No! A ver, por abajo no hay nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me asustó! ¡No! ¡Qué buena historia! No es horrible esto ¿Qué? ¡Oh! ¡El cuerpo sí! Otra vez todo horrible I don't want to do this Vení No creo que haya nada No sé para qué lo hacemos si no nos catapultamos hacia arriba No hay nada Me acostumbro al Mario que siempre que hay una entrada así Se hace como invisible la pared y podés entrar Yes, baby Pero para cómo me decapita más que nada Casi te destruyó todo el cuerpo ¿Otra vez? Oh, esto va a tomar tiempo Miren Cada vez que juego Todos odian como juego Porque juego mal Juego mal No, si a la gente le gusta como juego No El último de Alice Tiene como 3 dislikes Dos tiene Y es culpa de un imbécil que lo voy a agarrar Y de patada Sí, casi morís Te paraste sobre el pinche Pero por favor, ¿hacé bien las cosas? ¿Me estás jodiendo? A ver, no sueltes el botón de correr y saltá No Sí Ya Pero de todo modo no tengo una solución a esto A ver, subí hasta arriba Y balanceé todavía Sí, es súper lógico Mirá cómo se balancea Mirá cómo se balancea Bueno, tendrías que hacerlo así hasta que logres saltar Rompete rama así Muero acá y Y se acaba la historia Deberías mover el cosa abajo, ¿cierto? Buena idea, buena idea ¿Y cómo coño bajo? Y movete hasta allá y salta Baja, baja Pico de fruta Y ahora caigo ahí Creo que no es tan seguro ahí Porque vos tenés que saltar justo hacia allá Bien Ya Si caigo ahí es porque Bueno Te digo No tengo idea de cómo coño subir esta parte Es muy simple como es Como rayos ¿Cómo diablos yo haré eso? Más arriba creo ¿Tenés idea con qué botón saltar? Con el de arriba Porque el de arriba no sube la cuerda ¿Qué? ¿Qué? Y siguió la cara, Control Muy bien ¿Quiere intentar? Yo De total Que Que no No sé qué hacer tampoco Este juego es un poco shit A ver, try A ver Mirá que Peor que a mí No te puede ir Se mueve nada A ver Ay, no vamos a pasar nada con esto Falta que no es por acá, Rey Billy No ¿Con cuál botón saltar? Ah, con el de arriba era el final Miren Yo me voy a ¿Qué? Me voy Pa' quien no haya Ey, no, no te vayas Y abandono esto y lo dejo a él solo No No puede ser Que no lo hayamos grabado Hace más de un mes Y estamos trabados con una porquería acá Que no podemos pasar Y adivinen qué pasa después de esto Hay que cortar el video Porque hace como 5 minutos que estaba lo mismo No 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 ¿Cómo era eso posible? En los momentos posibles había que pasar eso Como... Uno en un millón Un 2% tal vez, sí Un 0% no me jodas Fucking dosis Esto toma el tiempo Muy bien No voy a dejar ahí abajo No voy a... Cada vez me sería mejor que el empuje Aunque voy a... ¿Qué no te acuerdas que después se abre? ¿Para cómo todo eso es lleno de mosca? Qué asquito Este parece que no le importa Agarrate Mandejo, güey Y ahora ¿Por qué te sultas? Subir Por el árbol Es imposible Es imposible Y hace mucho calor Para colmo Y te has dado En la cara Ah, bien Ah, bien Wey ¡Se puede! Después de 8.500 minutos Ey, eso que esto es el nivel menos uno Es el tutorial ¿Qué aprendimos? Hagan todo el juego completo Y después de grabar Perdemos igual Te digo Esa parte es complicada igual Oh, ves que son todos como... Hay algo que cae ahí Ahora viene una piedrota Es una piedra imposible A ver si... Bien Un buen arran Un buen jump Un buen jump I'm gonna die ¿Por qué? Guay Pero... Todavía no ¿No? Creo que no Yo veía las piedras Yo sabía Que iban a la piedra ¿Quién fue el hijo de... Que puso eso ahí? ¿Quién fue el bitch? El hijo de puta El hijo de puta El hijo de... Muy bien Ah, ya te va a matar otra cosa Señor Raizo Agua Cajita 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 No, se va a... ¿Es en serio? No No puede sostener el oxígeno Medio Es hermano de Vice City Ah, ahí... Yo entiendo Tengo que empujar Y hacer que esto te explote Punto con esto Cajita Cajita Abre Oh, pero maldita caja No 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 Vos conocés el de Vice City Porque es lo mismo que vos Maldito Yo ahora como hago esto Es como también portal No, portal es medio raro Pero... Bueno, a mi me gustó Casi A mi no me dan los gráficos Para Que mierda ¿Cómo hacemos esto? No muerto ¿Y cómo te podés morir si ya estás muerto? O algo así Pero igual no sé Bien Bien, fantástico ¿Y ahora qué? ¿Otra vez lo mismo? Sí, morí Ahí está Calmémonos No, que calma Ni que calma Por Dios Pero... No, pero subí No, no No Otra vez Es eso El borde ese Eh, sí Fucking really Pero es un laguito choto Ni siquiera tenés que saber nadar Tenés que poner unas cosas ahí Oh ¿Y esto? ¿No tenés que traer la caja ahí? Y subir por las ramas Bueno, esa tiene más lógica Dame Dame, dame, dame Caja Porque hay mosca en todos lados El mismo es un asco No me jodas Acá hay que subir hasta la otra rama No me jodas Yo no puedo subir hasta la otra rama A ver Agárrate del borde Ahora en 7 ¿Algún está del otro lado? Oh Esto me ha tomado mucho tiempo Yo odio esto Más abajo, Mel Muy bien, amigo Casi Más arriba Ah, creo que ya renuncio al fuego Pero totalmente Es más Prefiero lo de disparo en este momento Oh Yo pensé que te iba a gustar esto Parece un pase ¿Cuál es el problema? Que cuando son estas cosas Que hay que balancearse Y subir todo esto Pierdo la paciencia Me gusta más pensar Y resolver ¿Qué letra falta? ¿Cuánto es la suma de esto? No, pero esto es una Real shit Oh, hay otra soga ahí arriba Creo que no, ya es bueno Eh... ¿Ven esas cosas ahí? ¿Son una soga? No, pero más arriba Sí, o sea, una soga como aquí ¿Qué le esconde está bien al otro lado? Ahora te necesito para este No, no sirve No, hay que llegar a este Allá No, no te caigas No, no te gires No, está lleno ¿Es en serio? Sí ¿Es en serio? Pero si te caes Creo que te muerga Agarrate Ay, Dios Me retiro De esta Porquería Uy Está como un loco I hate this so much No quiero hacer Ninguna parte más de esto En lo que me resta de vida Es decir ¿Cuántos años me pueden quedar? ¿60 años? Bueno, en 60 años Tengo 22 Bueno Bueno, depende No sé Tal vez vive hasta los 80 o más O tal vez menos Supongamos que voy a vivir hasta los 80 ¿Quién sabe? Depende de Shigami que te toque Oh, babe You are so crack For everything Mira, mira como lo mire No hay otro camino por allá Porque capaz que encontramos otro De los huevitos esos Que rompimos No hay otro, güey Allá hay uno de los huevitos ¿Cómo mierda? Llegó hasta allá Y sin ver Good luck, man Oh, my God Que no haya nada para ver Me hace pensar Que tal vez Puedas morir ¿Ves? Ahí lo veo ¿Ahí se lo veo? Pero Hay que romperlo Porque No, para abajo Ah, puede Hay un tubo así Que caes directo No No Que después Que hace todo eso de nuevo Tenemos que terminar Por lo menos El primer capítulo En uno de los videos ¿Te das cuenta? Casi muere ¿Qué juego más desesperante? Por Dios Y ahora Ahí está Ven, empujás esa rama Y ahí sí podés flotar Oh, bien Maldita rama Jodida Un poquitito Ahí más Ahí está ¿Qué harás? ¿Y un champ? Y debías ir vos, ¿no? Porque es como que No, no Yo hago instrucciones Y listo Y ahora hay otra trampa Que muero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puede ser más simple? Cuidado Se te va a caer Eso en el salón Mira, mira para arriba Como diciendo Eso me va a matar Se ve Salí, salí No, es una araña Salí No, es una araña No, no No, no No, no No ¿Qué hago? No llego Y hay una araña Y la araña La araña La araña Que esta araña La araña Que esta araña La araña Que esta araña Te mata la araña Y no Oye, esta la mariposita Y baila Ole 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 Oh No Eh Vemos que logramos Para allá Pero no hay nada Allá Y para acá Se me va a caer esta porquería encima La idea es que se caiga Si, para arriba de la cosa Esa araña No, no, no Que vos si lo mueves tras pato Oye, esto que es Tierra O sea, no hay No hay otra solución De acá vení Y quedó la rama En el loma El quinoto No, pará No hay que volar A ver ¿Qué puedo pensar? No, no saltamos tan alto Como deberíamos Estamos en el medio de la nada Está todo blanco y negro Y eh Viene la araña Ese enorme Que no la puede saltar ¿Qué vas a hacer? Tenés que darle Gill a Kiss A ver Agarrate la mano Uy Uy, me asustó Por Dios Se cayó Ah Y ahora No, unos más Está justo ahí A ver A ver Se le salta Ay Se me morir Uy Esa cosa es demasiado sensible Toca un poco Ay No, hay Ahí Yo la correría Como Si Vas a escuchar Justo Parece que la está viendo A ver No, pero Un poquito Un poquitito Tengo que hacer eso Con todas sus ramitas Ni importa un carajo Te digo Faltar una pata Te va a seguir pegando Y bueno Es muy imbécil ¿No? Puso el cerebro No lo vi Eso Fine Fine Muy bien Para ti Araña ¿Qué pasa si lo empujaste Hasta el final? Y no Ahí Me tiene a su merced Con sus patitas Vene Chiquita Araña Maldita Jodida Si Yo me alejo Pusión es que te maten No confío en esta pata Es muy burro Ay, ya se rompió la trampa Pasa rápido Pasa como si nada Maldito juego Por Dios Fin de capítulo 1 Please No sé si viene capítulo No, y esto se está poniendo todo Please Oh, my God Pero ¿Cuándo? No me está gustando Es mucho ruido Sí ¿Por qué estaba yendo más lento? ¿Qué? ¿Qué hay? No 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 No, no puedo Ya está, morí No se puede Estás atarabado Me quedé en la telaraña Ah, te quedaste en la Moriré Es una obra de arte Es una obra de arte Están feas las arañas Por Dios Ah, no Esto tenía que pasar Creo Es muy bello ¿Yo qué hago ahora? Ya No Ay Dios Raí Y ahora Te voy a comer un sapo Ahora Me siento como un worm No, los worms Cuidado, no voy a atarte No Es que hay que saltar muy rápido Y no me reacciona el bicho Yo como me quito esta mugre de encima Cuidado que te va a caer la rama de encima despues Ooooooooh Estoy muy al límite Por dios Era una piedra Por que hay tantas piedras gigantes No me jodan, no vale tan rápido Nooo Mejor que si que vaya rápido Si, movete Nooo, no tanto No me esta gustando nada Araña miércoles ¿Donde estas? Veo tus patas No veo tus patas No veo tus patas Como ahi viene Y ahi viene la porqueria esa Por dios Pero I love you so much, por favor Mi comida se escapa Mi comida se escapa Prometo ser buena oruga Y escapar cuando pueda Y no matar a mi Ahora sali No, 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 no No, 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 no No, pero se le quito toda la Te quedo alguna cabez Quedaste con un pedazo de De, como se llama Una cana Dios mio, por favor No, no, no Es un zombie Nooo Of course ¿Se colgó? ¿Se colgó? Ves Ya Nooo ¿Cómo voy a pasar eso? Pero no importa Porque ya Mira el tiempo Yo no sufro más ¿Cómo? ¿Pero cómo coño hago esto? ¿Cómo qué? Irme para adelante Para atrás ¡Por atrás! ¡Oh! Ok Y acá subiste Pedazo de... ¡Oh! Guardémoslo con luz ¿Y ahora dónde vas? ¿Y eso se puede guardar? No, se queda guardado Así solo Yo no pienso Pasar eso Otra vez Bien, espero que Les haya gustado Limbo A mí no me gustó Porque es mucho sufrimiento ¿Y eso qué vos lo querías? Sí, pero tal vez Jugarlo sin tener que grabar Si no había que grabarlo Yo hacía la primera parte O sea Dos minutos Y lo dejaba de jugar Para toda mi vida Pero no Ahora hay que jugarlo completo Bueno, ¿cuánto más puede durar? Pisa 60 amigas ¿Cuánto más puede durar? Espero que no mucho Nada Ya está Todo puede que les haya gustado O no No sé Ustedes dirán Y hay que terminarlo Porque ya no empezamos ¿Cierto? Qué bien Eso me pega Nos vemos en la próxima parte De algo De Limbo De Knock Knock De Todos los otros juegos Que terminamos Resident Evil Shining Hill Witch House Y Alice Nos vemos Chao 2 2 3 2 No